Música Sean músicos, sean emprendedores empresariales, educadores, etc. Ustedes tienen que identificar si realmente estos desgustos y desasiones y desarrollar, porque va a ser la mejor manera de entregarse a algo que están dispuestos a hacer. Y no se van a sentir obligados, combinados a hacer algo que tal vez no les llama la atención y que lo van a terminar abonando a la primera semana, a la segunda semana o antes de culminar el primer año de haber comenzado todo esto. Si nosotros nos centramos dentro de lo que es el escenario empresarial, podemos decir que Perú es un país de emprendedores. En algún momento hemos sido el número uno a nivel mundial dentro de lo que es la medición de los distintos globales. Y siempre estamos dentro de los 10 países que pasan en el mundo del mundo. Pero pasa algo con las personas que deciden publicar un negocio. En algún momento les decían, bueno, vamos a vender algo y vamos a ver cómo funciona, cómo resulta. Sin embargo, eso no tiene que ser así, porque el ciclo de vida de ese negocio no llega ni siquiera a los 3 años. Y la inversión que hemos hecho no va a retornar. Y si hicimos una inversión y el mercado que nos dirigimos no es suficientemente atractivo como para que se interese por su producto, en función del tamaño y otras características que puede tener, nos va a costar más de la fuente poder recuperar la inversión ya hecha. Y eso es algo que yo creo que nadie está dispuesto a su negocio. Porque si tu negocio no funciona, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener que asumir que hay tus buenos ingresos, a ver, el préstamo que tú sacaste para ir a partir de ese negocio, vas a tener que pagar el personal que tú has contratado para que sumas, digamos, esas a la voz de tu empresa, vas a tener que asumir otros gastos adicionales que van a generar ese negocio. y al final vas a terminar con lo que sí que es tu principio. La letra, así, y eso lo tenemos que tener. Tengo que tener también la capacidad, la segunda capacidad, aparte de la búsqueda de oportunidades, tengo que tener la capacidad de comprometerme en el trabajo que yo voy a iniciar. Si yo le pregunto a ustedes, como estudiantes universitarios, ¿cuál es el compromiso que tienen ustedes con su carrera? ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes cuando les dejan un trabajo para una fecha y una pasada? ¿Lo cumplen o no lo cumplen? ¿Desarrollan todo un trabajo previo para hacer una buena presentación? ¿O estamos faltando cinco horas amaneciendo, nos escribiendo, publicando, cubriando, copiando, creando, ya, 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 ya. Si eso lo tratamos de un negocio, eso lo tratamos de un negocio, mañana, no sé, te mandan a preparar cinco minutos de diario, ¿qué tal? Vamos a continuar. Ser perseverantes, si hay una tercera capacidad. ¿Somos perseverantes realmente decididos ustedes a llegar a cumplir aquella audiencia? ¿O es que el primero que me diga, no, no, la parte de la clase no funciona, ¿esto es ese tema de comunicación? ¿Para qué quieres arquitectura? ¿Para qué quieres medicina? ¿Para qué quieres estudiar educación? ¿Para qué quieres decir que hay un montón de profesores? ¿Ah? A veces las personas hablan así. ¿Para qué va a salir un negocio? ¿Para qué sabes la decoración? ¿Ah? ¿Qué? ¿Estoy en el sistema de trajeo? ¿Vas a editar clases? ¿Para eso tengo un centro y digo, para qué quiero esperar el lado? Hay varias personas que nos van a tirar datos. Nos van a tirar datos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en nosotros. Y ser perseverantes en aquellas acciones que nosotros vamos a llevar. Esa perseverancia nos tiene que llevar, que sería la cuarta capacidad, a ofrecer productos de calidad y ser eficientes en los deseos. Y no hacerlo simplemente por cumplir. Porque ahí va a ser uno de los elementos a través de los cuales vamos a destacar. ¡Gracias!